Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues miren nada más para pedirles un favor a quien tenga algún terreno o viva en el rancho que ocupe algunos perros que les estén cuidando y pues también que los quieran cuidar. Ahí tenemos, son cuatro perritos y dos perritas por si se quieren animar a adoptarlos. Aquí los tenemos en rinconcitos de Lagos de Moreno y pues los estamos ofreciendo. Tienen los ojos azules, se les están haciendo blancos. Les digo, son cuatro perritos y dos perritas. Si nos quieres apoyar ayudándonos a buscarles hogar aquí a los cachorros, pues te lo vamos a agradecer. Ahorita los estamos cuidando, ya comen croquetas y pues están sanitos. Tienen ahorita un mes con ocho días, pero ya están comiendo. Ya también si los quieres educar, pues ya lo puedes educar ahorita bien. Entonces son estos los perritos que estamos ofreciendo. Si nos quieres apoyar para que tengan un hogar, pues te lo agradeceríamos mucho y pues también para saber qué queda con alguien. Ella es Luna, la mamá. Lo que pasa que la adopté, pero ya venía ella cargada. Ya traía sus perritos y pues de repente me di cuenta y ya estaban naciendo. Pero pues aquí echándole ganas a cuidarlos y a que estén bien también. Pero pues ahora sí ocupo de tu ayuda para que tengan un hogar donde vivir y una persona que los quiera. Si te animas, pues son cuatro perritos y dos perritas. Aquí los tenemos en rinconcitos. Te puedes comunicar conmigo. El número en el WhatsApp es 4741 0568 40. con Chichar o con César Pedrosa. Así te puedes comunicar conmigo y ya te apartamos un perrito. Te digo, son si los puedes educar ahorita y pues para que te cuiden también en tu casa o si tienes terreno, pues también hay tu terreno para que estén amplios. No son muy tragones. Más o menos se comieron dos kilos en cuatro días. Entonces, pues ahí está. Si me quieres apoyar, pues te lo agradecería mucho. Mientras pues aquí los estoy cuidando. Mientras hay alguien que se decida a llevarse algún alguno de estos perritos que nos quieran ayudar para pues para que tengan un hogar y que estén bien. Pues mientras yo aquí batallando un poquito con ellos, pero pues no me quejo. Ya sé que tarde o temprano va a haber alguien que los quiera adoptar y quiera tenerlos bien. Que es lo que se busca. Buscarles una familia más o menos que que los sepa cuidar y que pues si quiera un perrito de compañía y que no lo vaya a abandonar ya cuando esté un poquito más grande. Pues mientras ahí se los presento, miren. Están bien bonitos. Están curiositos. Apenas ahorita están empezando a jugar y así se divierten, miren. Entonces, miren. Ahí está. A mí me gusta mucho este blanco. Le digo el vaco porque parece una vaquita. Pero todos están curiositos. Entonces es lo que les estoy pidiendo ayuda aquí en el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno que me apoyen para llevarse uno de estos cachorros y los atiendan y me ayuden a que estén bien. Les digo, pues en realidad, pues yo no quería que nacieran. Pero ya cuando nacieron, pues hay que apoyarlos para que estén bien y pues a buscarles una familia que los quiera adoptar y pues que les agarre cariño más que nada. Hay veces que te sientes solo o que quieres hacer algo por alguien. Pues miren, aquí está un cachorrito que siempre los perritos tratan de agradecerle a la persona que los cuida y también estar con ellos. Y miren, porque andan bien divertidos. Son muy juguetones porque están chiquitos. Pero si los sabes educar, pues ya más grande, pues también te saben corresponder. Bueno, pues un saludo para todos mis suscriptores. Que tengan, que esperemos un bonito año 2023. Que a todos nos vaya bien. Y a la gente que le gusta los animales y los perritos, también los felicito. Les doy un fuerte abrazo de aquí del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Y así como yo hice con esta perra que me salió que estaba cargada, también hay gente que se quiera comprometer con la naturaleza y que Dios quiere que estén bien y pues nosotros hay que apoyarlos para que ellos también nazcan bien y estén bien. Les digo, esto es a base de qué quiero y en qué quiero aportar a la naturaleza. En este caso, lo que son los perritos. Sí, cuesta trabajo mantenerles limpios, tenerles su comida. Pero pues también son seres vivos que ocupan estar bien. Y pues nosotros también echándole ganas. Miren, ahí andan. Bueno, que estén bien y gracias a la gente que se suscribe a mi canal y que les gustan mis videos. Espero que este video también les llama la atención y me quieran apoyar adoptando a alguno de mis perritos. De los cachorritos. Bueno, que estén bien y gracias por ser parte de mi canal y del canal de todos mis suscriptores. Un saludo para toda la gente de todas partes donde ya están con nosotros. También un saludo especial para la familia de Eduardo Tobar. Que se acaban de suscribir al canal. Espero que les guste el concepto del canal. Y pues reciban un fuerte abrazo y saludo de aquí del canal de Rinconcitos de Lagos de Medina. Que estén bien y gracias a todos.